Bueno, acá vamos llegando por este camino, en Colón Entre Ríos, a la casa de Víctor Hugo, que se dedica a buscar piedras. Así que acá, en medio de Entre Ríos, que entre ríes todos los verdes, es la casa de Hugo, Víctor Hugo, que tiene el tema de toda la cantidad de piedras y que sabe un montón. A ver Betty, acá estamos, llegando a lo de Víctor Hugo, que nos atiende amablemente en su casa, y nos muestra todo lo que sabe de piedras. Así que, el que necesite energía, el que necesite transmutar, cargarse de energía de las piedras, de los minerales, Víctor Hugo sabe todo, 40 años. Acá estamos con Betty, que hoy la fuimos yo. Hola, a ver, encontró un camarógrafo, hola, ven. Estamos, esto es una locura, estamos viendo piedras o minerales, estamos viendo jóvenes. De todas las clases. No, no, es una cosa increíble. Estamos maravillados con todo lo que es cierto. ¿En dónde estás, Betty, en Argentina? Mira lo que es, mira lo que es esto, es un conocedor de todo lo que es minerales, fósiles, de todo, imperdible. Tienen que venir, tienen que venir a Colón, Entre Ríos, a ver todo lo que es esto. Preguntar por Víctor. Preguntar por Víctor Hugo. Pero miren lo que es, miren esto, miren lo que es. A ver, vamos ingresando. Increíble, increíble. Acá es una matista, una brusa de matista, llena de brusas de matista, de originarias de artiga. ¿Vean qué es? Es una locura, es una locura. Tiene un nombre, tiene un nombre, me parece, yo he mirado por internet. Es un pesebre, es un disco, hecho en Salta, de Palo Santo, miren qué belleza. Este es ese, diamante en polvo. A través de Víctor Hugo. Entonces, bueno, enganchar en ese, en ese. Acá, otra capa, ¿sabes? Y en el centro tiene como si fuera una semilla, ¿eh? Puede ser una fruta. Sí, totalmente. Puede ser, sí. Pero 65 millones tiene. Todo lo que está precificado acá, de 65 millones para arriba. ¿Y esto? Esto es un... Es una agata, una agata naranja. Acá hay muchas agatas, todo es una agata. Esto es de... Esto es de... De arena, ¿no? De arena de silicio. ¿Y esto es un pedacito de agata también? Esto es de agata. A ver si aprendí. Sí, agata. Bueno, estas pueden ser bolas... Son como unas bolas así, las quebran adentro y tienen todos cristales de cuarzo. Con barro precificado, como es con jaspe. Pero hay termiteros también, ¿ves? ¿Viste las hormigas esas que hacían las termiteros? Sí, los termiteros. Sí, los termiteros. Bueno, está ahí todo agujereado, así todo el termitero. O sea, lo que es. Mirá vos. Mirá esta. Ah, mirá. ¿Ese es de Matista también? Sí. Qué bonito que está. Qué bonito. Energética. A ver la energía, ve y cómo anda. Sí, sí. ¿Y esta es sin pescara? Inventaron las pilas en realidad de silicio, inventaron una... No hicieron nada. Cuando llegaron, estaban las pilas de meditación. ¿Voy a las pilas? Esta es la gente de otro planeta. Creo que es. ¿Qué? Esta es una florita. Ah, ok. Es una pirámide perfecta. Claro. Así que... Y ellos, el viste que los edificios eran dos mares. Los gringos ganaban con las cabritas y vivían de los camellos y las cabritas. Así que, ¿qué van a hacer eso? Florita. Florita, pero mirá qué increíble, qué belleza que es. ¿De qué suena es? Todos los cubos. ¿De dónde provienen eso? Esta viene allá de Europa. Qué belleza. No hay acá. Ah, pero mirá lo que es. En el sol, ¿sabes lo que es? Sí. ¿No? Sí. Sí. Una cosita. Como te digo, la verdad, no me importa. Esta la compré en Brasil. Va a traer una... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Azurita. Azurita. ¿Qué? De cuarzo. De cuarzo a cristal. De cuarzo a cristal. ¿Qué me da cuenta? Para hacer una lámpara de cuarzo a cristal. Ah, es una becheta. La becheta. Y este también, mirá lo que está. Ah, estos son los atlantes. Ah, qué becheta. ¿Ese cuánto sale? Y este para andar. Esto. Ah, qué becheta. ¿Ve? Echa el pájaro como le da ahí. Sí. Y estas son todas floritas. Sandías. Ah, ahí está el carnal. Ah, ahí le da el carnal. Mirá acá. ¿Qué piedra? Es una rodaja de amatita, pero son gemelas, son estas latitas gemelas. Son estas latitas gemelas. Es un dibujo gemela. Una formación. La formación está con el cuarzo y la turmalina. Acá no hay nada igual. Esto no se repite. ¿Vos vas a sacar una piedra de acá? Es única. Mirá mi por piedra. Está secada, porque la voy a hacer polyería. Y mirá lo que te sacó esto. Mirá lo que tiene. ¿Y esto qué? Eso es maraquita. Está maraquita. ¿Rejame, mostrame? Es casurita de China, mirá. China. Qué bello. Maraquita. China. Y este es hidro cósmico para el refrigerante. Mira. Ah, sí me dijiste, sí. Esos son los meteoritos. Ah, mire. Es un hidro cósmico para la energía. Esos son los meteoritos. Cuando viene viajando el meteorito, se desintegra. Y el calor, la agarra la arena y la se ve. Y el calor, la agarra la arena y la se ve. Ya, que lo hace. A ver. ¿Y te queda el horno? Continúa. Esto lo tiró el volcán. Esto es una gota de agua. Es un poco de una gota de agua, grande, digamos. Atrapada con el marma. Voló con el volcán y cayó en la ceniza. Por eso son chatas, ¿eh? Acá ya hay algunas. Tiene el agua adentro. ¿La va a ver el agua? Sí, sí, sí La está delante del teléfono, la va a ver Sí, sí, se ve, ¿viste? Y hay alguna... A ver, me la prestan Y adelante, acá tiene una tira con oro Con oro, yo compré una tira en San Luis Que la voy a buscar a una misma Y la rompo... A ver, tenía 4 o 5 de esto Y todo eso en montaña lo encontraban Sí, 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 ahí, sí ¿Y esto sale así? ¿Cómo sale? ¿Qué hermoso? ¿Y sale muy profundo en la montaña? ¿Y esa qué? No, ni idea No, hay minerales que no están catalogados No sabés Con traen, con traen, con traen Esta sigue la esmeralda Qué hermosura Esa esmeralda Esa esmeralda ¿Y después la pulen o qué? Sí, se trabaja esa faceta Pero estamos siguiendo para facetas Claro Uy, lo que es esa vitrina Por Dios Mirá esta Esta vendí una de estas Grande Y una flecha de estas la atravesaba así Por acá Y salía por acá la punta de la flecha Una cosa inexplicable Que no sabés cómo son ¿Y eso que son estalactitas también? Eso sí Estas son estalactitas Acá tenés un grillo Acá tenés un grillo prehistórico Mirá, un grillo ¿Y ese en qué? Que tenía pescado Tenía todo Mirá esta también ¿Y eso en qué está esa placa de qué? Esa es piedra caliza Con una calcita de diente de perro Esta es la fiora La parte está allá de la chata Era fiora de tierra, digamos ¿Ese es dónde? ¿Ese es el de la caca de... Ah, el de Cienesco ¿Qué de hecho? ¿Son Cienesco hermanos que venden por acá? No, es pero no tiene la misma calidad Claro, mirá cómo está definido Mirá todas las facetas que tiene Mirá No, no es lo que es adentro Es todo lo que hace joyería Yo tengo este un silicón Hecho con esto Todo, todo, este Como es todo trabajado Y ya sabés lo que es Vale fortuna cuando lo ponés en oro ¿En qué? ¿En oro? Ah, claro ¿No estás en oro? Sí Ah, estas son... Esas son ágatas Ah, sí Son de la patacoña Las ágatas en la forma Es esto, es todo de piedra Miren el río Es todo de piedra ¿Las ágatas? ¿De cienes? ¿Corrió? Sí Es magnetita La saca, la saca, la saca, la saca Y siempre se hace un núcleo ¿Ven? ¿Eso está en el centro de la tierra? Sí, por eso estamos nosotros parados Si no estaríamos flotando ¿Cómo es que se llama? Magnetita Magnetita, sí Es un imán que atrae Pero esto es por la energía que tiene Sí, esto es por la energía que tiene Los otros, el cuerpo nuestro vive por esto Si te sacarían de todo el cuerpo, te derrumba Porque somos eléctricos nosotros, como la pescadora trabajamos Toda energía Somos un campo de energía Y esto es lo que tiene el centro de la tierra La tierra es un magneto Esto está girando Ah, esa es la que gira Tiene un núcleo de esto adentro Un núcleo de hierro Y el hierro está cubierto con esto No, esta se la compré a una... Se la cambié por piedra en español Ah, qué belleza Eso que es un cuarzo Sí, es un... Es un... Es un... Es una... ¿Una...? No, no El perico es que lo tengo yo ahí en... En una bochita Sí, esos son... Son diamantes Ah... Es que yo tengo una bochita llena de esas No, lo tengo allá de una carrancola No, no tengo esa cara No, no tengo esa cara Yo tengo una de más que compré Una de chiquita Pero hace bastante un género Pero chiquita Sí, son hermosas Pero son chiquitas Va, por lo menos que hice dos tres ¿Y esto qué era? Esas son las animales Son las troceas Tienen mil y millones de dólares En el fondo marido Ah... Esta es Esa, qué piedra es Diostaza Ah, pero mira ¿Y esa de qué lugar es? ¿Es de Argentina? Esta no, esta es de Canadá De Canadá ¿Qué es? Y esta es muy parecida a la ameralda Sí La que sigue es la ameralda La Diostaza Diostaza Mirá, y esa que se encontró Es de la ameralda Yo tengo que la bala también Esto es una esterratita, ¿ves? Y esta está sucia Porque está lavada Impresionante Hay que dejarla un tiempo en agua En agua Y toma un color Y toma un color Y un brillo bárbaro Hay que dejarla en agua mineral ¿Viste? A que no tenga cosas Dejarla adentro Adentro de una Hacer como una ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste? Como una pecera ¿Tienes que tiene casi la piedra entera y eso? Ah, ¿por qué? Ah, sí, sí Por la marita También Ah, sí Por la marita Por la marita ¿Y los otros pedazos que tenía? No, eso se saca Se saca Se rompe Y para que se vea Y para que se vea Porque si no no la ves No la ves Y cómo sabés Que piedra tiene Ahí Y vos cuando la vas sacando Viste Algunas se van rompiendo Y cómo se deten las piedras Tienen las cajas fuertes Y la construyó Ah ¿Viste una que se vea Del celular de otro color? ¿Cuál es? Mire ¿El verde? ¿Dónde? Esa verde Mirá ¿Cuál es? Esta es la aguamarina Ah, la aguamarina ¿Viste esta? A ver si esta Qué belleza Sí Esa es la aguamarina Mirá cómo se ve Se le coloca en el color 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 Esto se hace un plano Como lo de una casa Ah, claro Porque todos los cortes Te tienen que entrar entre la piedra No te tiene que sobrar nada Entonces se hace todo Se hace un plano Se hace un plano Y aprendiendo Estaba aprendiendo Aprende las piedras Aprendiendo Aprendiendo lo que son de piedra vamos por el zarará, hay zarará en la zona hay zarará en la zona señora, está en vídeo o en vivo miren los troncos petrificados acá tronco petrificado pero muy bien lo que es es un motor de trilladora esto iba, la trilladora a 30 o 40 metros delante y las pilas de pájaras eran como la casa y la trilladora que me apagó de 30, madera, tu vida adentro tenía todo otro aparato que preparaba la paja de crío y con una polida con el volante aquí una correa larga como de 30 metros porque si agarraba la pila de paja se quedaban sin cosecha y esta andaba leña claro, claro, se prendía fuego pero este modelo, este modelo usaban en el campo la trilladora y agarraba un manojo de paja atado con hilo y esa paja iba adentro de la caldera entonces no usaban leña nada, ataba paja y agua nada, ataba el campo y esto va a ser lo que hacía que llegaban a la vista este chalo claro claro, el peñaje de combustible que le daban combustible que hoy hoy la máquina se podía hacer con todo eso viste que hoy se tira la serrín de las velocidades que se puede hacer un motor a vapor hoy con tecnología serviría lo mismo en vez de gastar tanto gaso y tanto combustible podían usar lo que usaban en el campo claro pero bueno viste que van todo lo que pasa esto es una una que es la primera guerra mundial es una cocina de campaña a esta iba la guerra que va enganchada allá con un camión cadenero que lo tengo allá preparado para meter el motor que también se vuelve en el año 2014 la primera guerra mundial en fotos lo vas a ver si lo buscas en la segunda guerra mundial hay una foto que yo creo que la tengo acá en el teléfono que hay 4 o 5 soldados con los grises todos parados alrededor de la esta es cocinada por los jefes la olla la tengo allá adentro una olla de bronce así y ya la voy a restaurar hace muchos años hace como 15 años que la encontré y la 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 Y acá no se hace nada, se tira el cemento.